Bienvenido a este canal en esta oportunidad un video con las predicciones para tu convenio de la 2 Esta es la parte 2 porque encontré un documento que tiene mucha más información Y dos herramientas extra que les va a servir mucho para que puedan rellenar sus predicciones Link del documento en la descripción como también el post donde lo encontré Que tiene extra este documento, primero que nada tiene muchas más predicciones Ya sea de comentaristas, analistas, jugadores, páginas web Y aparte tiene algo que les va a servir mucho Que es el porcentaje de popularidad ¿Qué quiere decir esto? Esto es la moda en las predicciones que han hecho varios personajes o páginas web Por ejemplo, tenemos héroe más piqueado El 50% de las personas que han hecho sus predicciones de este documento han elegido la Crystal Maiden Entonces aquí vamos a poder ver las predicciones más populares de este documento Esto les puede servir también como guía, pueden colocar si desean estas predicciones en su compendio ¿Qué otra herramienta trae este documento? Trae las predicciones pasadas y cuáles ganaron Y aparte también, qué personajes hicieron las mejores predicciones en años anteriores Y bueno gente, para los que les interesa, mis predicciones para este compendio de todos Igual yo me basé en los documentos que ya les mostré en el video anterior y en este video Con algunos cambios, pero son las predicciones que estoy haciendo En la parte de héroes son estas Torneo Estos de aquí Jugadores Entonces, más que nada me basé en los jugadores que más me gustan Este, como juegan Y en lo de equipos, ahorita lo voy a rellenar para que puedan ver Esta parte, este, para la gente que me sigue y que apuesta No voy a apostar, este, por los equipos que estoy poniendo aquí Más que nada estos son, este, equipos que a mí me gustan Y por eso lo estoy publicando, este Digamos, durante el torneo supongo que va a haber muchas sorpresas Pero a mí me gustaría que Vichy Gaming vuelva a tener su nivel que tenía antes Cuando su off no fedeaba tanto Pero, ojalá que se logre A mí me gustaría que gane Vichy Gaming Es uno de mis equipos preferidos Pero no sé si lo va a lograr Todo esto ya, en el caso de apuestas sería Ver las partidas primero y después comenzar a apostar Al menos la fase, este, previa a los grupos Este, sería poder ver los juegos y después poder apostar Esa aclaración para que no vayan a apostar al equipo que estoy poniendo aquí Como equipo que ganará Como ya les mencioné, es mi equipo favorito Este, por así decirlo, como fan De este juego de Dota 2 Más no como, este, equipo al cual apostaría Porque no han estado mostrando un nivel muy alto Este, en los últimos torneos A ver, equipo ganador, la partida más larga Secret, siempre larga sus juegos Equipo ganador de la partida más corta Virtus Pro Equipo con la Longitud de partida más alta O sea que alarga muchos de sus juegos Igual, Secret Equipo que elige héroes diferentes A ver, el más versátil Ya, voy a ir por Vichy Gaming Equipo que elegirá menos héroes diferentes Mínimo 10 partidas jugadas A ver, equipo, o sea que no Que casi siempre saca los mismos héroes Creo que igual sería A ver Esta si está un poquito difícil Ahora vamos a ponerle Pain Equipo con más asistencias en una partida Ah, igual Secret Equipo con menos muertes en una partida Virtus Pro, supongo Por su juego rápido y que en una partida La puedan hacer muy rápidamente Equipo con la media más alta de víctimas A ver, aquí me fue por el GD Aunque esta se podría cambiar, creo Con más víctimas en una partida No, esto está difícil Ya, vamos a irnos por allí Aquí Ahí quedaría completo Todas las predicciones Que estoy haciendo en mi compendio Si, nada más gente Hasta aquí este video Si les gustó Les sirvió Nos puede ver como me gusta Suscríbanse al canal Siguiéndonos en las redes sociales Vamos a estar pasando predicciones Para este compendio A ver si nos va bien Y también van a salir los videitos Ya diarios De las apuestas que hice en el día Cuáles ganamos Cuáles perdimos Y los videos que hacemos siempre Con hoy torneos de Dota 2 Sin nada más gente Nos vemos en un próximo video